¿Qué es el sistema de ventas? En el caso de las entradas quedan a 100 pesos. ¿Cómo se va a trabajar en el tema de seguridad, dispositivo, armado? Bueno, estamos acá en la espera del Ministro de Seguridad para poder coordinar estas cuestiones. Para nosotros es muy importante garantizar la seguridad. Además la hacemos en forma conjunta también con una empresa privada. Combinamos las dos acciones y gracias a Dios ninguno de estos años tuvimos ningún problema. Así que espero este año también tener esa suerte. Y la posibilidad de combinar con el municipio capitalino todo lo que tenga que ver con el operativo de tránsito. ¿Va a cambiar en algo todo lo hecho hasta ahora? No, no. Inclusive lo que vamos a hacer dentro del predio es mejorar las condiciones del baño, que sabemos que es uno de los temas críticos. Y también vamos a implementar un sector gastronómico en la parte posterior que nos va a permitir incorporar comida tradicional correntina. ¿Cómo viene la definición de la grilla? ¿Hace que días atrás salió parte de la misma? Y hoy si Dios quiere también cuando vuelva a mi oficina me van a pasar la grilla definitiva y ya la vamos a publicar.